El partido cambió un poco en el segundo tiempo. Alex, se logran distanciar un poco del segundo lugar, ya están a cinco puntos. Esta es la tónica de esa prisa, ir por ese primer lugar de aquí hasta el final de la fase de volar. Bueno, sí, esa es la idea, vamos bien, vamos de primeros y la idea es seguir corrigiendo errores para seguir mejorando y seguir puntuando a tres y ojalá cerrar esta fase de primer lugar. La verdad que es uno de los objetivos que queremos desde hace rato y bueno, creo que vamos bien caminados. Alex, ¿qué tan importante se vuelve la participación de jugadores como Martínez o como José Rodolfo Alfaro en este cierre del torneo para que ayude a los compañeros que venían haciéndolo si se suman lesiones y todo esto, también que usted se reincorpore? Sí, la incorporación de ellos obviamente es muy buena, ellos toman minutos, toman confianza, se logran mostrar también y lo hacen de muy buena forma, entonces creo que eso ayuda al equipo a saber que tenemos jugadores a los cuales el profe puede tomar en cuenta y que pueden aportar al grupo. Es una semana importante, Alex, si se toman en cuenta los tres puntos que se podrían ganar en Guadalupe y el partido acá contra Cartago y vemos lo que va a enfrentar el rival, ¿verdad? El más cercano. Sí, nosotros estamos pensando meramente en nosotros, la verdad, mientras vayamos arriba lo que nos importa es seguir puntuando a tres, corregir los errores para que los partidos se tornen menos difíciles y seguir puntuando a tres, que es nuestro objetivo para seguir de primeros y la verdad que es una semana clave y vamos a pensar ahora en el próximo partido que es el jueves y que va a ser igual de importante sacar los tres puntos como lo que resta el torneo. ¿Cómo se sintió ahora que regresó ya a las canchas después de la lesión? Creo que eran los primeros minutos que tenía. Sí, fueron los primeros minutos, ingresé en un momento complicado porque San Carlos entró muy agresivo en el segundo tiempo y consultando a los compañeros, algunos se sentían cansados, me imagino que por el trajín del viaje y demás, sin poner excusas, entonces creo que entró en un momento complicado en el partido, pero bueno, que lastimosamente para uno de mis objetivos que era que San Carlos dejara anotar, pues siguen logrando anotaciones, pero por dicha final logramos tener una anotación más que nos hizo manejar el partido ya lo que restaba el partido más tranquilo.